Hola, soy Luis Villafaña, subdirector de la incubadora de empresas de base tecnológica y atención a emprendedores del CEMIR, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia de Tecnología. Y en esta ocasión nos gustaría compartir con ustedes que cuatro proyectos incubados en la convocatoria Startup Lab de la idea al mercado, en vinculación con la fundación What One E, han pasado al nivel avanzado. Este nivel avanzado es un Global Challenge. Este Global Challenge tiene el principal objetivo de fortalecer estos proyectos para poder levantar capital. Estos proyectos van a participar con países como Chile, Colombia y Perú. Y les deseamos mucho éxito a nuestros proyectos morelenses.